hola qué tal cómo están bueno les voy a mostrar cómo hacer para para activar los los nuevos emojis para cambiarlos en el partido cooperativo vamos a empezar acá en el home vamos a ir pasando por las pestañas hasta encontrar extras información de usuario y acá tenemos la nueva opción de emoticono que esto que nos permite cambiar en el joystick r en el r3 vendría a ser los los emojis que queremos poner para cuando estamos jugando cooperativo y termina alguna jugada y un tiro al arco un gol una determinación de jugada normalmente cuando la pelota se va afuera o hay una falta o un tiro libre un saque de arco podemos utilizar la palanquita de re para arriba a izquierda a derecha y abajo acá podemos cambiar a gusto y placer entre los emojis disponibles que al menos por ahora son muy poquitos pero bueno me gustó la inclusión me gustó la inclusión porque cada uno lo puede hacer como más le guste así que bueno espero que les sirva suscríbanse y sin más los dejo gracias